Cordial saludo gente de Canal Capital desde Tübingen, Alemania Desde el alto castillo de Tübingen construido en el año 1000 después de Cristo Esta ciudad gótica y medieval recibe hace 22 años el festival de cine latinoamericano más antiguo de Alemania ¡Soy el rey del fuego! Otro de los invitados fue el español Jordi Morato que presentaba su película sobre la marcha En esta película vamos a conocer la historia de un hombre que construye 4 veces su casa en medio del bosque y 4 veces le es derrumbada Yo de algún modo me identifico con Garril en el sentido en que me iba encontrando una cosa y me iba adaptando y iba solucionando los problemas que yo tenía Para hacer la película, entonces él siempre dijo que el título sobre la marcha va muy bien para los dos Porque él siempre es un poco su filosofía de vida y como vio todo el proceso de la película dijo tú también vas sobre la marcha Entonces los dos vamos así Y luego cuando seleccionaron la película en Rotterdam y ahí tuvimos la premia Yo quedé totalmente impresionado, realmente no esperaba esa recepción Jordi Morato hace parte de muchos cineastas catalanes que fueron invitados a esta edición número 22 del Festival de Cine Latinoamericano Muchas de estas películas han sido producidas por el señor Luis Miñarro que tuvimos aquí en el primer informe Por ejemplo, en Cataluña está muy presente de una forma de efectivo en lo que comentábamos Donde muchas veces el proceso de la búsqueda está implícito en la película Y a veces salen esas películas que están un poco en los límites de lo que sería el documental y la ficción Porque a veces ese interés de que haya un proceso documental en la búsqueda de la película Y por lo menos la película puede ser igual una ficción o tener una estructura dramática Más en la línea de la ficción que el documental Porque de alguna forma se está explorando también en el lenguaje Para los espacios informativos de la televisión más humana reportó Felipe Moreno Salazar